Ayuno de trabajo y realmente nos ha dado unas cifras impactantes y bastante diversas, variadas a las cifras que manejábamos regularmente del informe final de la Comisión de la Verdad. Bueno, después, posteriormente, vamos a estar con Marisabel Sedano, ella trabaja en DEMUS, ha sido directora de DEMUS y ha comenzado DEMUS con una campaña que se llama Patas, que es la campaña para aprobar el protocolo del aborto terapéutico, que es algo que es verdaderamente injustísimo, que hace 80 años el aborto terapéutico se haya despenalizado en nuestro país y no se haya hasta este momento planteado un protocolo, motivo por el cual algunos médicos en hospitales públicos se pueden negar a realizar este tipo de intervenciones. Entonces, ahora los dejamos con algunos minutos de este pasaje de Río Más 20 y Pepe Mujica, presidente del Uruguay. La semana pasada en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, más conocida como Río Más 20, el presidente de Uruguay, José Mujica, presentó un importante discurso ante los representantes de las 139 naciones asistentes, en el que reflexionaba sobre el verdadero significado de la idea de desarrollo en un mundo marcado por el consumismo. Al respecto, afirma que es imposible pensar en algún tipo de desarrollo sostenible, mientras el modelo basado en la competencia despiadada en el cual vivimos continúe. Así, el presidente Mujica se pregunta, ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirarlo? Para el presidente, el ser humano ha desatado fuerzas que ahora no es capaz de controlar, y que todo lo contrario, lo controlan a él. Se trata, pues, de una crisis del motor que mueve a nuestra sociedad, que sin duda afecta al medio ambiente, pero también nuestro propio sentido de la vida sobre la tierra. Son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. Una cultura que para el presidente uruguayo debe basarse en la búsqueda y realización de la verdadera felicidad de cada uno de los seres humanos libres de las ataduras del consumismo descartable. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Bueno, la felicidad humana. Me hubiera gustado que pusieron quizá un pedacito de las palabras, porque además, bueno, tiene una manera de hablar muy cadenciosa, así como del viejo sabio. Y no, la verdad que esos 10 minutos... Me habían hablado mucho de ese video, no lo vi hasta que una compañera chilena me lo puso en el Facebook. Y realmente me gustó mucho. Pero lo primero que te quería preguntar, Guillermo, era que nos pongas más o menos en autos. O sea, ¿cómo así Pepe Mujica? Además, para todos es como Pepe Mujica. Y los uruguayos se sienten orgullosos de que sea un tipo austero y de la trayectoria que he tenido. Y lo que quería era que si nos podías contar un poco sobre la trayectoria de Mujica. Yo, bueno, él ha sido Tupamaro, por lo que yo sé. Él ha sido Tupamaro de la gente de Sendik, ¿te acuerdas? Sí, de Raúl Sendik. De Raúl Sendik. Ah, ya, 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 ya. Y tiene una historia de compromiso total, ¿no? Pero no siempre los revolucionarios derivan en joyas humanas como es Pepe Mujica, ¿no? Claro, bueno. Como que se pierden en el camino. Bueno, pueden terminar siendo una basura también, ¿no? Sí, a veces, a veces, yo les contaba acá a nuestros amigos que muchos de nuestros amigos más revolucionarios ahora están en carteles de grandes construcciones, grandes obras, ¿no? También, también. Pepe, no, Pepe ha sido fiel y es el primero que se permite hablar de lo que nosotros hablábamos en la juventud, puede ser más o menos mi edad, Pepe. Yo no sé, yo tengo 72, Pepe debe estar por ahí, debe ser un poquito mayor. Un poco mayor, creo. ¿Tienes 72? 72. Lo llevas muy bien, ¿eh? Gracias. Debo confesarte. Ese piropo lo estaba esperando. Pero yo me acuerdo que estuvimos una vez en Uruguay, bueno, yo estuve varias veces en Uruguay. Nosotros no teníamos contacto con los tupamaros, aparte nadie sabía quién es tupamaro, quién es tupamaro. Y el único contacto que yo sí supe que era con los tupamaros, pues nosotros hacíamos trabajo social, ¿no? Y trabajamos en Villa Micea, trabajamos con los movimientos indígenas de Argentina, en fin. Después de América Latina también, pero hemos trabajado mucho en ese campo. Y un día llegamos a Montevideo y teníamos una conferencia social, todo era temas sociales, pero era la época de Pacheco, era la dictadura, todo eso. Y de golpe llegan 8 o 9 tipos, entre los cuales podría haber estado Mujica, no sé. Y me dice, todo el mundo ganó las cosas, nos metieron en los autos, nos sacaron y nos llevaron a un lugar donde estaban las monjas azules. Hay una congregación de monjas azules. Y a los 5 minutos llegó la policía después. Ah, sí. Pero nosotros, yo estaba impresionado, porque yo había entrado incluso con una carta de UNESCO, incluso, que no cubría de cualquier eventualidad. Eventualidad, pero cubren no mucho tampoco las cartas. El Rocío, qué hermoso que alguien hable de la felicidad. Sí, ¿no? Sí. Pero ahí plantea una cosa que justo te quería preguntar. O sea, en un momento él dice, ¿qué significa la vida que tenemos hoy día? Entonces dice algo así como, comprar una moto, ni siquiera dice un carro, dice una moto, comprarse una moto y pagar una cuota, y pagar una cuota, y pagar una cuota, y seguir pagando cuotas. Y entonces nos pasamos toda la vida trabajando para pagar esas cuotas. Y al final, claro, nos olvidamos de lo sencillo. Y bueno, precisamente uno de los puntos que quería preguntarte es sobre este tema de la acumulación del capital, ¿no? Yo lo digo todo eso a la, digamos, a la época, en los últimos años me he dedicado a estudiar mucho biología, neurobiología, ese tipo de cosas, ¿no? Y el hombre primitivo, evidentemente, si no tenía comida, no sobrevivía. Entonces la necesidad de la acumulación está en alguna parte de nuestro cerebro, una parte muy antigua, la parte más antigua quizá del cerebro, entre el cerebro reptil y el cerebro límbico, que son partes muy antiguas, tienen el doble de años que el cerebro racional. Entonces el hombre tenía que acumular comida, pues si no había comida no había vida. Es decir, si él no tenía en la cueva reservas y de repente un grupo de tigres acampaba frente a su cueva, él no podía salir. Claro, pero el gran problema es cuando se acumula, se acumula, se acumula y después controlas esos excedentes. Digamos, pero eso ha creado una tendencia a la acumulación del ser humano, que hoy es reemplazada por la acumulación de los bancos. Lo que pasa es que no tiene límites, aparece no tiene límites. Claro, pero lo que dice Mujica, de alguna manera, es, o sea, ¿por qué seguimos en nuestro estilo de vida? O sea, por ejemplo, hoy en día estamos en una locura de compra inmobiliaria en Lima. En Lima, en Arequipa, en Cajamarca, en Trujillo, etc. Y entonces se están haciendo préstamos a gente no tan solvente y lo que yo estoy viendo es que se está repitiendo la misma estructura que ha pasado en Europa y en Estados Unidos, ¿no? De la burbuja inmobiliaria. Exactamente. En cualquier momento. En cualquier momento, ¿no es cierto? Es dramático. Entonces, pero es tan imperativo de que tienes que tener una casa. Yo siento que estamos atrapados en una cultura que te obliga a participar. Son pocos, yo no tengo casa, por ejemplo. Todo lo que tengo es un auto relativamente viejo, de cuatro o cinco años, y libre. Después no tengo nada, no tengo nada. Pero es raro eso, me parece medio imprudente de mi parte, te voy a decir. Voy a terminar en un geriátrico de cuarta. Pero, mira, estaba dictando un curso para un banco de capacitación y esta gente presta plata. Entonces, yo soy muy curioso y le digo, ¿y quiénes los van? Y si personas como tú, le digo, pero personas como yo, los viejos vienen a pedir guita, le digo, están locos. Sí, me dicen, vienen a pedir plata ellos. Pero no les da. Según si tienen para responder, si ellos tienen, hacen una hipoteca, ese tipo de cosas, sí. Pero yo le pregunto una cosa, ellos sabrán que se van a morir, le digo. Y acá hay una anécdota hermosa de García Márquez. Él cuenta que un día su papá le dice, mirá, babo, le dice, si yo pongo 20 mil dólares acá, dentro de 16 años, a mí me van a estar dando no sé cuánto. Y dice, papá, dentro de 16 años va a tener 106. Es como que uno no piensa en ese tipo de cosas. Es dramático realmente. Es como, la impresión es que es como, estamos encerrados en una sociedad que te obliga a consumir y que no tiene cuándo acabar, ¿no? Y otra cosa que también ha sucedido es que los objetos, los productos, bueno, sobre todo la maquinaria, los productos de última generación, se vuelven obsoletos casi inmediatamente, ¿no? Entonces sale el tablet 1 y salió la 2 y ya tenías el 1, pero ya no lo quieres, quieres la 2. Entonces, ese consumismo, que también es acumulativo, ¿no? Porque, bueno, finalmente esos objetos devienen en nada, ¿no? Pero, o sea, el cambio de celular cada año, de carro, etcétera. O sea, digamos, por ejemplo, en el tema de los carros, ¿no? Uno se compra un carro para movilizarse, se supone, pero ya no te compras un carro para movilizarte, sino para tener un símbolo de estatus, ¿no? Entonces, en verdad, ya no te importa movilizarte. Lo que te importa es tener el carro. Entonces, se acumulan y se acumulan y se acumulan carros y la movilidad de la ciudad de Lima es cada vez más espantosa, cuando debería de haber un, más bien, transporte público mucho mejor, ¿no? Sí, pero esa es la tónica. Y al mismo tiempo ahora que hablaba gente, la gente se entusiasma, dice, 70.000 carros nuevos se han inscrito en el registro automotor. Y digo, pero eso es una tragedia lo que estás diciendo. Lo dicen con alegría. Además dicen con alegría, van a haber nuevos vuelos. Ahora se van a multiplicar por el 20% más, con lo cual la capa de ozono va a ser destruida más rápidamente. Es como si la gente, al anunciar eso, anunciara también la destrucción de la propia vida. Somos suicidas. Bueno, justo eso también lo estamos viendo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los conflictos sociales, también con lo que está sucediendo con las grandes propuestas y empresas extractivas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, lo que yo creo que a veces no se comprende de algunas posiciones, como de la posición con Ganova, por ejemplo, es que lo que se está planteando también ahí no es solamente que, o sea, bueno, hay muchos acumulados pasivos, ¿no? Pero también es una propuesta, digamos, de vida alternativa, ¿no? O sea, cuando es pensar más allá de los cinco años de gobierno, ¿no? Es pensar que puede haber una alternativa de desarrollo que no sea necesariamente vinculado a lo que son extractivas. No sé si tú sí debes recordar que, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad en los años 80, uno de los modelos que más estudiaba era el modelo de sustitución de importaciones, debido a que la CEPAL en los años 70, recordarás, había toda una propuesta de cómo los países latinoamericanos teníamos que salir de este, digamos, de este modo de producción que era exportar piedras, ¿no es cierto? Y todo eso se propuso en esa época, o bueno, se dio acá, el gobierno de Velasco planteó otras cosas, no sé qué, bueno, fue semifracaso, no fracaso en otras cosas, pero hemos regresado, somos pre-CEPAL. Sí, sí, hemos vuelto. ¿No? Lo que pasa es que en los años 80 empezó esta locura neoliberal que hizo que no hubiera dinero que alcanzar, ¿no? Cuando empiezan con las teorías de Friedman, von Hayek y todo esto, y experimentan, empiezan a experimentar aquí en América Latina, porque los primeros experimentos fueron en Chile. Claro, en Chile, sí. Y con los chilenos les salió más o menos, bueno, les salió más o menos bien para sus intereses, pero en la Argentina hicieron lo mismo. Pero en la Argentina, la Argentina tenía otra historia política, creo, ¿no? Y no les fue tan bien. Pero los chilenos han regresado a exportar cobre. Sí. Los perones no estamos exportando oro. Están ganando. Bueno. Pero el problema de ahí, el problema, a mí me desespera esta situación, porque te digo, porque el problema de ahí es que si tú paras en este momento todas esas cosas, no sé qué puede pasar. Sí. Puede ser una debacle, porque lo que tú hablabas es que la gente quiere más, y quiere más, y es muy raro. Y esta actitud de sed de posesión está en todos los niveles sociales. Sí, es cierto, pero también en sociedades como la norteamericana y como la europea, donde ya se ha pasado, digamos, por todos esos ciclos, y bueno, y ahorita están con una crisis increíble, digamos, antes de la crisis ya hubo como una reacción de parte de algunas. O sea, por ejemplo, le comentaba a Gabriel también, que es el que nunca sale, pero siempre se ha mencionado, que en Estados Unidos y también he visto en Alemania, hay tiendas donde tú llegas y llevas algo y te recoges algo. O sea, no funciona el dinero, ¿no? Sí, es fantástico. Pero, ay, yo le dije que estaba ahí, y justo le comentaba que una de esas tiendas está en Harvard Square, a dos cuadras de la Universidad de Harvard, y este Harvard Square es medio punk, ¿no? O sea, hay un grupo medio de punks, anarcos, y tienen esta tienda, que es una tienda anarca, que tú llevas con, no sé, pues con tu chompa, y la cambias por un pantalón, ¿no? O sea, que él me decía, era claro, pero acá ponemos una cosa así, y uno lleva una chompa y se lleva 54 pantalones, ¿no? Pero, bueno. Pues yo en Europa también he vivido eso. En Francia no había ese consumismo. Primero, en Francia no tenías carro. A nadie se le ocurría tener un carro. Pero si tienes un supermetro. No tenías un supermetro, claro. Pero tienes que tener esos servicios para no tener la necesidad de tener un carro. En Lima es difícil vivir sin un carro. Yo no tengo. A mí me resulta difícil vivir sin carro. Porque no quepo en los óleos, no quepo, personalmente no quepo, no entro. Sí, 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 no entro, claro. Entonces me resulta difícil no tener un carro. Pero yo me acuerdo que cuando vivíamos en Francia, no había afán de consumismo. Yo no tenía televisor, alquilaba un televisor. Había Locatel, me acuerdo. Y te alquilaban el televisor. Entonces era mucho más barato, era mucho más cómodo, incluso lo podías cambiar si querías. Pero no te hacías propietario de tantas cosas. A ti no te provoca angustia cuando tienes que cambiar la computadora. Te dicen, pues viene el especialista. Pues yo soy... Claro, sí, sí. Dice, esto hay que cambiar. Yo tengo una copia, como todo el mundo, una impresora. Me dicen, no, ¿cómo la vas a arreglar? Tírala, dice. Porque no sirve, ya no sirve. No sirve más, me dice. Entiende, no sirve más, me dice, me trata como un tarado. Y tienes razón. Pero no sirve más. Y yo no sé cómo reaccionar. Pero lo que sucede es que, digamos, la costumbre anterior, la costumbre de los años 60, 50, era que los productos se hacían para durar. Eran para siempre. O sea, la refrigeradora. Piensa en tu familia. El carro del tío tal era el carro... Tú sabías que estaba tu tío porque estaba ese carro. Sí, la refrigeradora de mi abuela de los 40 años. La refrigeradora de tu abuela. Sí. En mi casa también había una refrigeradora. Había el carro de mi papá, era distinto al carro de mi tío, pero eran siempre los mismos carros que identificaban a la familia incluso. Claro, claro. Con lo cual tenías un cierto apego al carro, un cierto cariño por tu carro, lo cuidabas. Claro, mi papá decía que él, como decía, ama a mi perro como si fuera un hombre y a mi carro como si fuera un perro. Claro, porque era, o sea, su carro. Sí, sí. Aparte de... Ahora, ¿qué generará en el cerebro de los habitantes del futuro este cambio permanente? Porque yo crecí con la radio y vino tinto, como dice Piero, ¿no? Contra mí y vino tinto. Y tenía la radio, ¿viste? Y una noche el privilegio era llevarse la radio a la cama, ¿no? Una noche muy tocada. Bueno, pero, o sea, digamos, uno de los puntos positivos de hoy en día y del tema de internet y las redes es que justo en la mañana estaba tratando de reflexionar un poco sobre eso, es que ya muy rápidamente se publicitan también algunos hechos, digamos, que en el pasado no hubiera sido lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, la represión policial, ¿no? Bueno, hemos visto, no sé, la represión policial ahora en Espinar, en fin, etcétera. Pero, o por ejemplo, hay un video que estuvo circulando por ahí, que salió incluso en Canal 9 de un rondero en Cajamarca que estaba con una cámara y viene la policía y lo jalan y lo jalan y lo jalan. Y al final, el tipo como redondero, o sea, recio, ¿no? Se levanta y le quitan el pantalón, le sacan los zapatos y al final en Calzoncillo se va corriendo y después le jalan el Calzoncillo en la calle. Sí, se le ve todo. Bueno, y claro, o sea, eso, por ejemplo, circuló rápidamente, hubo una crítica de parte, autocrítica de parte del ministro del Interior, etcétera, o sea, esta posibilidad, digamos, también de la tecnología y de que hay un ojo que graba, hubiera impedido tantos desaparecidos, ¿no? Ah, seguramente, seguramente, si antes hubiésemos tenido esas cámaras. Es que era como, o sea, es que ahora muy rápidamente se pone en público, ¿no?, esta denuncia, ¿no?, las denuncias. Pues yo me acuerdo cuando desaparecía gente en Rosario, bueno, en mi ciudad, que tú podías poner una pira de fuego en tu casa que nadie venía, nadie salía a la calle porque el ejército acordonaba, te sacaban y desaparecías, y desaparecías en serio, ¿no? Bueno, vamos a irnos a un corte y vamos a regresar con el tema que también quería conversar con Guillermo y que ya que has mencionado este tema de desaparecidos y tortura, Rosario, es el tema del mecanismo de prevención de la tortura que estamos solicitando ya desde la Coordinadora de Derechos Humanos desde hace mucho tiempo, el Ministerio de Justicia ha dicho que sí, hay una propuesta de ley, la Defensoría ha dicho que lo puede asumir y ahorita está en algún sector del Poder Ejecutivo empantanado y bueno, mientras tanto no hay monitoreo sobre estos puntos, la fuerza policial cada vez está más letal y problemática y entonces, bueno, estamos en esa campaña y ahorita vamos con este video y regresamos con Guillermo Yacosa. En el traslado hacia la comisaría y dentro de las instalaciones de la comisaría, al día siguiente se complicó su salud, falleciendo a las 48 horas de haber sido torturado. Lo confundieron con un delincuente y inmediatamente llamaron a otros policías, a las Águilas Negras. Le pegaron, lo torturaron, otros tres lo subieron a la fuerza a la maletera y ahí mi esposo dentro de la maletera de las Águilas Negras es que muere. Cuando llego a la comisaría del distrito donde había pasado el caso, encontré a mi hijo torturado, golpeado, enmarrocado. Inclusive mi hijo se quería suicidar en ese momento aventándose por la ventana del segundo piso. Desde la sociedad civil consideramos que esta situación es inaceptable. El Estado peruano se ha comprometido a establecer el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. La ejecución de este mecanismo estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Permitirá realizar visitas a los lugares de detención. Examinar las condiciones de los detenidos. Entrevistarse con estos detenidos en un tono de absoluta confidencialidad. Formular recomendaciones a las autoridades para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad. Desde el pueblo tenemos que insistir para que este mecanismo se ponga en marcha en adición a los convenios internacionales que el Perú ha suscrito. No existe ningún motivo para seguir prolongando la aprobación de un mecanismo cuyo único fin es la protección de los ciudadanos. Hace cinco años debió haber sido aprobado. Se encuentra actualmente estancado en el Ejecutivo previo a su envío al Congreso. Estamos por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Detengamos la tortura. Del conjunto de la población depende que detengamos para siempre este flagelo llamado tortura. Rosario fue uno de los lugares, o sea, tu tierra natal, en los cuales la represión fue realmente terrible. Fue terrible, ¿no? Fue terrible. Vivíamos con... Yo vivía aterrado. Vivía aterrado. Yo he dormido así. He dormido durante tres años de mi vida. Dormí así. Prácticamente sentado en la cama y así. Vivíamos aterrado. Porque era... Yo tengo 14 amigos personales asesinados. Entonces, era dramático, era dramático. Y a nosotros un día, nos sitiaron el ejército y la policía. Nos llevaron presos. Yo no estaba en mi casa. Era un grupo de gente que había venido de Alemania Occidental en esa época de Brasil. Estaban haciendo trabajo social. Era una cosa absolutamente inocente. Pero nos llamaban guerrilleros sin armas. Era una cosa totalmente inocente. Y yo los había dejado en mi casa. Eran 12 o 13 personas en un barrio obrero donde yo vivía. Estaban ellos ahí. Y cuando yo volvía, me agarraron en la calle. Y a mí y a los otros dos. Y yo, ¿van a la calle de Guillermo? Digo, Guillermo soy yo. Digo, lo agarramos, jefe. Lo agarramos, ¿no? Bueno. La cuestión es que nos llevaron. Estuvieron un día ahí. Y a mí, a Silvia, a Osvaldo y a mí, que éramos los más representativos del grupo, porque, bueno, éramos del lugar, nos llevaron a la sala de tortura. Nos pusieron en la antesala, donde había un cartel que decía, Si lo sabe, cante. Que era el título de un programa de televisión donde la gente cantaba y el que era mejor ganaba un premio. Si lo sabe, cante. Si lo sabe, que perverso, ¿no? Y ahí, claro, y ponían música también después muy fuerte para que nos escucharan los gritos. Y nosotros estuvimos ahí una hora con un gordo que tenía una ametralladora frente a nosotros, un soldado. Y yo me acordé que tenía una carta acá del presidio de Tiradentes. Y acá me la comí. Nunca... Me comí una carta. Nunca pensé que era tan pesado comerse una carta. Lo curioso, fíjate, la policía que se quedó en mi casa, que se quedó un día entero, consumió todo lo que había, se chupó todo lo que había, se emborracharon, y estas almas sensibles vomitaron. ¿Sabés dónde vomitaron? En las maletas de mis invitados y en los cajones de mi closet. No vomitaron en el baño, no vomitaron en el patio que había ahí. No, pero era obvio. Vomitaron allí. Fue espantoso. Me robaron todo lo que tenía. Excepto lo vomitado, me imagino. Al día siguiente yo fui a ver al jefe de la policía. Bueno, primero fui a ver al abogado de Derechos Humanos, después que cuando salí. Y él me dijo, Guillermo, no hagas nada, nada. Olvídate de todo lo que perdiste, ya lo perdiste. Y yo no soy cabezadura, pero estaba tan indignado que fui a la policía. Y me recibió el jefe que se llama Feset, que ahora está en... Pero bueno, pero en esas circunstancias era una locura. Una locura, totalmente estúpido. Fui y le dije, le digo, mire, en mi casa falta esto. Y dije, ¿ustedes quién sospecha? Y yo era un tipo muy simpático en realidad. Mira, yo era muy divertido, siempre fui divertido, siempre fui medio loco. Entonces yo, mire, yo le voy a decir la verdad, yo no sospecho de nadie. Le digo, pero como es el único policía que conozco es usted. Le digo, quizá me pueda dar una mano. Lo hice así en un plan de, digamos, no me tortures o no me mates, ¿no? Pero por supuesto que no apareció nunca nada. Nunca apareció nada. Y fue dramático, eso fue dramático. Y lo más curioso es que cuando llegamos a la policía, el policía me estrelló a mí contra una pared, porque me había venido preguntando cosas. Era un jefe. Y yo le contestaba. Y cuando se me estrelló contra una pared, se me acercó y yo, pucha, lo que será es, va a ser esto. Pensé, me dice, habla vos, pibe, que hablas bien, me dijo. Me dice, me parece que nos equivocamos otra vez. Y en realidad se habían equivocado, porque lo que estaban buscando no teníamos nosotros. No tenían nada. Nada. A mí me incautaron los jefes de Vargas Llosa. Los jefes. Los jefes de Vargas Llosa. Estaba sospechoso con los jefes. Pero a unos amigos le incautaron la cuba electrolítica. La cuba electrolítica, de química le incautaron. Y ahí el Rosario contaba una anécdota preciosa. Dice que entraron en la policía, se lo llevaron. Y los muchachos que si fueron presos tenían una foto de Marx. Dicen, ¿cómo no van a ser revolucionarios? Mirá con el abuelo hippie que tenían. Estaba convencido que Carlitos Marx era el abuelo hippie. Pero eso de estar ahí frente a la posibilidad de la tortura, es ya una tortura en sí. Claro, por supuesto. Porque incluso yo pensaba que me torturen ya, que vengan, me hagan alguna cosa. Porque me sentía, tenía mucho amor por mis amigos, por Silvia y por Osvaldo. Sentía un amor increíble. Nunca había sentido un amor así tan puro, tan fuerte. Parecía un amor de hecho de pedernal. Una cosa así maravillosa. Una cosa que no la puedo describir. Porque nunca más volví a sentir una cosa. Un amor intenso y puro. Porque los quería proteger a ellos, porque eran un poco menores que yo. Y me porté fantástico. Y cuando salí me agarré una neurosis psicomotriz que estuve dos días caminando sin poder parar. Tomaba un bali uno atrás de otro para poder calmarme. Y no podía parar de caminar. ¿Y a ellos no les pasó nada? A ellos no, a ninguno no les pasó nada después. De ese grupo no, después algunos murieron de ese mismo grupo que estaba, de los que estuvieron presos ahí. ¿Pero por qué participaron? Porque sí, porque ellos después tuvimos una larga convención en mi organización, que era una ONG que trabajaba en cosas sociales. Y algunos querían hacer actividades políticas directas, pero de acción directa. Y nosotros decíamos, nuestro trabajo es la educación. La idea es que trabajamos con el método de Pablo Freire. Yo trabajé con Pablo. Trabajamos con el método de Pablo Freire. Entonces, era un trabajo maravilloso. Era un trabajo de hacer tomar conciencia, mostrar además que había que participar políticamente para cambiar el mundo en el que estábamos viviendo. En ese momento había una dictadura, bueno, pues había que cambiar la dictadura. Pero eso se hace a través de la política. Y creo que uno de los grandes problemas de hoy es que hemos desprestigiado tanto la política que quienes acceden a los gobiernos no están formados a veces para gobernar. Y bueno, para ir terminando, quería preguntarte, bueno, generalmente cuando hablamos de tortura pensamos, o sea, conflicto armado peruano, ochentas, dictadura argentina, setentas, no sé, todo lo que era la época de Pinochet, toda la vía Grimaldi, no sé, todas esas situaciones espantosas de tortura. Pero hoy en día también suceden casos de tortura, como lo que le sucedió a este joven Gerson Falla que termina yendo a la comisaría y le pegan, lo patean y encima lo graban, graban todo eso los policías. Y al final el chico sale y le cuenta a su papá todo y dos días después muere. Sí, sí, no, eso sí, pero ahí sí tiene que intervenir el gobierno, ahí tiene que haber una línea política que tiene que ser absolutamente dura. ¿Y tú cómo la ves ahorita? Yo ahora, bueno, hemos visto el spot. Yo estoy espectacular, yo no puedo. No puedes. No, no puedo, yo puedo hacer lo que quiero, quiero decir, yo no tengo, no puedo, no quiero desilusionarme tan pronto, tengo miedo de, porque tengo mucho, yo creo que no es el gobierno que yo esperaba, pero si uno abandona el gobierno que uno esperaba se lo entrega en las manos con un paquetito de regalo a quienes van a hacer las cosas peor, no sé si me explico, ¿no? Sí, lo entiendo, pero lo que pasa es que al parecer está sucediendo, ¿no? Sí, sí, está sucediendo. O sea, los que, no sé, hace dos días creo que entrevistaron a Aldo Mariategui a las 11 de la noche y Aldo estaba como, o sea, me parecía raro, pero yo decía justo, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo defiende a Humala cuando estuvo a punto de destruirlo? Las cosas que decía ese muchacho, estás un poco sobre excitado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahora bueno, ahora, digamos, entonces, claro, hay una percepción, no sé, estaba en Cajamarca la semana pasada y la percepción es que nosotros votamos por ti y bueno, resulta que parece que gano el otro, ¿no? Sí, pero no es la primera vez que ocurre, ¿eh? No, y ocurrió con García. Y ocurrió con Toledo. Y ocurrió con Toledo. Claro, entonces el problema es, después de tantos años acumulados, ¿qué sucede? O sea, la política está desprestigiada, pero hay frustración tras frustración. Entonces, estamos... Aparte, bueno, García tenía un proyecto, tenía un partido político detrás, pero Toledo y Ollanta tienen partidos políticos detrás, ¿no? Y ese es el problema. Ese es el problema, claro. Y bueno, y el APRA evidentemente estaba dispuesto a convertirse, digamos, ¿no? Ah, sí, claro, pero... Y los conversos son los peores. Sí, bueno, eso es verdad, eso es verdad. A mí me decepciona. Yo lo de García, yo me acuerdo que el primer gobierno de García decía, mire, que este muchacho qué bien, le digo, qué inteligente. Bueno, ha sido, bueno, ha sido muy astuto, ¿no? En el segundo gobierno. En fin, bueno, lo que sucede es que también hay mucha frustración, ¿no? Eso sí, yo percibí en Cajamarca eso, ¿no? Hay que hacer sentido a la gente que, digamos, lo que tenemos que tratar de trabajar es que la gente no pierda la fe, ¿no? No pierda la fe, la política. Lo que pasa es que creen que quienes hacen esto son los políticos. No son los políticos, es el poder económico el que hace todo esto. Exactamente. Los que mandan son el poder económico. Pero yo creo que sí, jóvenes que tienen fe, ¿no? Sí. Por acá hay varios. Sí, acá sí. Por acá hay varios que circulan. No, así, acá sí, claro. Eso me hace sentir muy bien esta noche. Bueno, Guillermo, te agradezco mucho. Gracias a ti, Rocío. Un gusto, un gustazo. Y entonces un corte y regresamos con Michelle Levy y con Marisa del Cedano. El Cedano fue golpeado en su detención, en el traslado hacia la comisaría y dentro de las instalaciones de la comisaría. Al día siguiente se complicó su salud, falleciendo a las 48 horas de haber sido torturado. Lo confundieron con un delincuente y inmediatamente llamaron a otros policías, a las Águilas Negras. Le pegaron, lo torturaron. Otros tres lo subieron a la fuerza a la maletera. Y ahí mi esposo, dentro de la maletera de las Águilas Negras, es que muere. Cuando llego a la comisaría del distrito donde había pasado el caso, encontré a mi hijo torturado, golpeado, enmarrocado. Inclusive mi hijo se quería suicidar en ese momento aventándose por la ventana del segundo piso. Desde la sociedad civil consideramos que esta situación es inaceptable. El Estado peruano se ha comprometido a establecer el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. La ejecución de este mecanismo estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Permitirá realizar visitas a los lugares de detención. Examinar las condiciones de los detenidos. Entrevistarse con estos detenidos en un tono de absoluta confidencialidad. Formular recomendaciones a las autoridades para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad. Desde el pueblo tenemos que insistir para que este mecanismo se ponga en marcha en adición a los convenios internacionales que el Perú ha suscrito. No existe ningún motivo para seguir prolongando la aprobación de un mecanismo cuyo único fin es la protección de los ciudadanos. Hace cinco años debió haber sido aprobado o se encuentra actualmente estancado en el Ejecutivo previo a su envío al Congreso. Estamos por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Detengamos la tortura. Del conjunto de la población depende que detengamos para siempre este flagelo llamado tortura. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Bueno, nos encontramos en estos momentos con Michelle Levy y con Marisabel Sedano de Demus. Y bueno, quería preguntarte, Marisabel, así para comenzar, ¿de qué se trata esta campaña? De lo del protocolo de aborto terapéutico ahora. El aborto terapéutico es legal en el Perú desde el año 1924, pero por una falta de protocolo muchas mujeres mueren al año debido a que no pueden acceder al servicio de aborto terapéutico. En esa medida, el movimiento de mujeres viene luchando desde el año 2005 porque se apruebe este protocolo y este año hemos lanzado la campaña Patas, la campaña de protocolo de aborto terapéutico ahora. Es una campaña que empieza en la red social. Ahí invitamos a quienes nos estén viendo a que puedan ubicar en Facebook la página protocolo de aborto terapéutico. Tenemos a la fecha más de 21.000 seguidores y seguidoras, ¿no? Ah, sí, ah, wow. Sí, sí, hemos logrado entre marzo y actualmente. O sea, hay una conciencia mayoritaria de que es necesario tener ese protocolo para que las mujeres puedan saber cuál es su derecho, cuál es el procedimiento, ¿no? Dónde, cómo pueden tenerlo. Porque muchas compañeras ya de que nos han oído tantos años saben que tienen el derecho, pero no saben qué hacer cuando en los hospitales no se le informa adecuadamente. Y ahora también estamos lanzando una petición, Patas Perú, que busca recolectar 20.000 firmas que demanden a Ollanta Humala y al ministro de turno, que en este caso sería Tejada, que aprueben ese protocolo. Mira, ya son tres gobiernos, ya son más de cuatro ministros, ¿no? Estamos hablando de la época de la ministra Macetti, Garrido Leca, Pallejo, Ugarte. Ahora estamos con Tejada y lo que se nos dice siempre, lo que las autoridades han ido a decir hasta el comité en Ginebra, que lo vimos otra vez, es que bueno, que en realidad no hace falta porque se viene prestando el servicio aborto terapéutico y lo cierto es que hay casos por los cuales el Estado está responsable. Pero si se viene prestando, ¿por qué no hace un protocolo? Claro, y lo que sabemos es que la guía está ahí, hay una fuerte resistencia de los grupos conservadores y de la jerarquía eclesial católica para que no se apruebe porque no quieren que las mujeres sepan que el protocolo aborto terapéutico es cuando está en riesgo tu vida, pero también tu salud, y no solo tu salud física, sino mental. Y entonces dicen que esa es una puerta abierta, libertinaje, que queremos que se aprueben abortos, etc. Entonces, nosotros estamos publicitando estas acciones de movilización, buscando un movimiento por el protocolo de aborto terapéutico, y nuestros adversarios, la gente que no quiere el protocolo, presentó 5.000 firmas al ministro Tejada para que no se apruebe el protocolo, para que lo restrinjan a lo mínimo, en todo caso, solamente quieren sacar un protocolo cuando está en riesgo tu vida, a pesar de que también tienes derecho a que... Y la Organización Mundial de la Salud acaba de sacar una segunda edición de una guía que deben considerar todos los médicos, las médicas para los casos de aborto terapéutico, y de aborto seguro, legal. Sin embargo, pues en el Perú esto no se hace, y no se hace por una cuestión política. Sí, bueno, eso sí lo tenemos claro. Y quería pasar a otro tema que me parece que también es importante y que también está en la noticia esta semana, que es la observación de la ley que ampliaba a la ley PIR, que es esta ley de reparaciones, de violación sexual a violencia sexual, o sea, que también es una campaña que, bueno, muchas de nosotros hemos estado ahí, también la coordinadora. Y, bueno, lo que ha sucedido ahora es que el Ejecutivo ha observado esta ley y entonces, digamos, se restringiría de nuevo a solo violencia sexual. Y con Michelle también quería preguntarle sobre qué cosa es violencia sexual más allá de la violación, ¿no? Pero, a ver, a ver. Pero, no, empecemos con Michelle que puede enmarcar esto de la violencia sexual, que ha costado mucho que los congresistas entiendan que no solo es violación sexual. Sí, no es. Entonces, hay muchos otros casos de violencia sexual como la humillación sexual, la tortura sexual, la mutilación sexual, el aborto forzado. Entonces, para mí me parece sumamente importante que sí amplia esta ley para incluir otras víctimas que ahora no están, no están. Y también, bueno, el embarazo forzado también, ¿no? Claro. Sí, claro. Pero, generalmente, bueno, y también para hombres, ¿no? Porque eso es otra cosa que también, generalmente, cuando se habla de violación y violencia sexual, se piensa en las mujeres, ¿no? Pero, en la mañana estábamos conversando con Michelle en un desayuno de trabajo que precisamente hay muchos varones que también, o sea, que no dicen, digamos, me han violado, pero que utilizan otras palabras y se entiende que ha habido un proceso de o de humillación sexual o de, por ejemplo, tortura de los genitales, en fin. Claro. ¿No? Mira, en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se registraron 527 casos de testimonios de violación sexual de mujeres y 11 de hombres. Claro. Pero, actualmente, según las cifras que nos entregó el Consejo de Reparaciones en abril, ya son como 2.500 los casos. Pero, ¿sabes qué, María Isabel? Ella tiene un, ella ha analizado directamente, ha trabajado con testimonios y sus cifras. Cuéntale, María Isabel, y a todos, cuéntanos, las cifras son muy diferentes. Sí, yo leí los mismos testimonios de la CBR, ¿no? Y adentro de estos testimonios, ellos sí hablan de esas formas de violencia sexual. No violación o violación en grupo, tanto como las mujeres, pero otras formas como, dices, como torturas, humillación especialmente, y están en los testimonios. Pero tú has hecho una data y tú tienes, ¿cuántas víctimas es que tienes registradas? Si hubieran, digamos, hecho mejor el trabajo. Ya, en mi base de datos hay más de 600 víctimas de violencia sexual y un tercio de ellas son hombres. Pero de 2.000 testimonios, ¿no? Sí, es una muestra al azar, entonces podemos imaginar cuál es la cantidad. Pero está bien, está bien porque ahorita el Consejo de Reparaciones, precisamente, ya no habla pues solamente de 538 personas, sino está hablando de unas, por lo menos, unas 2.500 personas, mujeres y hombres, que han sido víctimas de diversas formas de violencia sexual. Porque la ley de reparaciones en el Perú le reconoce la calidad de víctima solo a la víctima de violación sexual. Sin embargo, el Consejo de Reparaciones, siguiendo recomendaciones del Comité CEDAO, sí registra otras formas y estamos hablando ya, y es coherente con lo que tú hayas, ¿no? Porque, ¿de dónde aparecerían 2.000, o sea, 1.500 personas adicionales o más? De las 500 que he dicho. Exacto, y desde que empezó el Consejo de Reparaciones, no solo a registrar víctimas de violación, sino empezó a ampliar por las recomendaciones del Comité CEDAO y por su casuística, los hombres, se ha incrementado el número de hombres que han testimoniado y han sido registrados por tortura en órganos sanitarios. Pero bueno, siempre se decía que desde el informe final de la Comisión de la Verdad que había un subregistro, ¿no? Sí, es cierto. La CBR dijo que había un impacto diferenciado, dio estos testimonios, pero afirma que se encuentran una serie de otras formas de violación, de violencia sexual, perdón, esclavitud sexual, prostitución forzada, uniones forzadas, embarazo forzado y maternidad forzada. Y una cosa que te quería preguntar, Michelle, era sobre los perpetradores, porque eso también es bien interesante, estuve, o sea, de tus cuadros. ¿Quiénes son la mayor cantidad de perpetradores, de victimarios de violencia sexual? La policía. No las Fuerzas Armadas, la policía. Y es bien interesante por su tamaño, ¿no? Y por su... y también no perpetraron la violación y violación en grupo, tanto como el ejército, ¿no? Pero en vez de la violación, otras formas de violencia sexual, como tortura, como humillación especialmente. Y después, ¿y quiénes sean...? O sea, y una... es también otro elemento que me llamó la atención es... la marina tiene muy pocas violaciones sexuales, o sea, registrados, ¿no? Ya. Es mínimo casi, ¿no? Sí, la marina, los paramilitares también, pero quiero decir que hay problemas con los datos, ¿no? Es bien difícil para los declarantes saber, o conocer, reconocer. ¿Quiénes eran? ¿Qué fuerzas armadas? Sí, claro. Armadas. Entonces, tengo una categoría que solo es militares no especificados, ¿no? Porque muchas veces simplemente dicen... Entonces, en esa... bueno, entonces podría variarse. Claro. Podría variarse, bueno. Pero... y otro asunto que también es... ¿Cuál es la mayor forma de violencia sexual que has encontrado? O sea, la mayor cantidad. ¿De todas las víctimas? Sí. Ah... Violación todavía. Todavía violación. ¿Y después...? Ah... Probablemente humillación sexual. Que es desnudamiento. Un desnudamiento forzado. Un desnudamiento forzado. Un desnudamiento forzado. Algo así. Sí, María Isabel. No, no, no. Solamente que... Bueno, y por eso es súper lamentable que vivamos de espaldas a esa realidad, ¿no? Demus acaba de publicar dos libros que recogen... Sí, de Paul Escribens. De Paul Escribens. Que recogen testimonios que dan cuenta del drama de las mujeres y lo importante que va a ser para ellas ser reparadas de forma integral. Sin embargo, esta lucha porque la ley de reparaciones reconozca no solamente como víctimas a las víctimas de violación sexual, sino de otras formas como las que ya hemos venido conversando, está trunca ahorita porque el Congreso la aprobó. Pero la aprobó después de un debate donde lo principal para los congresistas del fujimorismo o el aprismo era que por qué se seguía reparando a terroristas y no a las fuerzas no se reparaban. Pero eso es algo completamente absurdo porque las terroristas no están comprendidas dentro de la ley PIR. O sea, aún cuando hayan sido violadas... O sea, se trampó un debate en algo que inclusive, como bien dice Rocío, no tenía sentido. Además, su gran temor era que se hable de violencia sexual durante conflicto armado interno porque no reconocen que hubo conflicto armado interno. Reconocen que hubo terrorismo, pero no conflicto armado interno. También se resistían a reconocer... Pero terrorismo implica que solamente hubo un lado de las fuerzas que cometieron delitos de violaciones de derechos humanos cuando lo que ha sucedido es también del otro lado. Claro. Y luego se entramparon también porque en el proyecto de ley se consideraban las esterilizaciones forzadas y el embarazo forzado también como formas de violencia sexual. Que no, que eso era que las esterilizaciones no estaban comprendidas en el mandato de la CBR, que eso no pasó, llegó a decir Marta Chávez, que eso no ha existido en el Perú. Y también el embarazo forzado que no podía darse... no puedes hablarse de un embarazo forzado en un país donde el aborto es ilegal, ¿no? Donde no hay esa posibilidad para las mujeres de definir, de decidir... O sea, que todo embarazo es forzado. Imagínate. Imagínate. Entonces la ley se aprobó y dice que se reconocerán como víctimas a las víctimas de violación sexual y otras formas tales como... Y habla de prostitución forzada, aborto forzado y habla de esclavitud sexual. Cuando estamos viendo que en el informe de la CBR, en lo que registra el Consejo de Reparaciones, hay mucha variedad más. Y solo reconoce esas tres. Con esa limitación lo manda al Ejecutivo y el día lunes, este lunes, 25 de junio, firmado por Ollantumala y Oscar Valdés, se observa y se manda la observación al Congreso por básicamente tres razones, ¿no? La primera que es criticable es que deja muy en claro que para el Ejecutivo solo estaría admitiendo estas tres formas, ¿no? La Constitución forzada, aborto forzado y esclavitud sexual y que no hay manera de hablar de una interpretación que no sea taxativa, sino que deje libre, una fórmula libre, ¿no? Que permita recoger. Segunda cosa, dice que el gasto que le va a ocasionar al Estado de ir a registrar a todas estas personas cuando durante todos estos años no se han ido registrando, demostrando una ignorancia de lo que viene sucediendo con el Consejo de Operaciones. Ah, sí, claro. Bueno, eso es una tontería. O sea, eso ya está subsanado, digamos. Exactamente. Y la tercera cosa es el tema de que esta ley afectaría el equilibrio presupuestal porque si reconoce nuevas víctimas... Todas las leyes afectan el equilibrio presupuestal. Exactamente. Todas. En fin. Ah, bueno, una cosa que quería preguntarte también es... Es cierto, o sea, en nuestro país, bueno, lamentablemente después de 30 años no hay una sola sentencia por violación sexual ni por violencia sexual tampoco y no hay una sola persona que haya cometido esos delitos que esté presa en estos momentos. A pesar de que hay, digamos, sentencias en la Comisión y en la Corte Interamericana hablando al respecto, ¿no? Y en esos momentos han pasado dos casos fuertes a la Corte Interamericana sobre ese punto. Pero lo que te quería preguntar, Michelle, como tú has trabajado en el Salvador y en Guatemala, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, numérica? O sea, ¿cuántas violaciones en Guatemala se han producido? En este sentido, ¿de procesos judiciales o...? No, solamente en general. En los patrones. En los patrones, sí. A ver, en el Salvador es bien difícil estudiar este tema porque la Comisión de la Verdad, en esta época no existió un discurso en la comunidad internacional sobre los derechos de la mujer, ¿no? Durante los conflictos internos. ¿Qué año fue la Comisión de la Verdad del Salvador? Terminó... Ah, comenzó su trabajo en 92, 93, creo. Entonces, antes de las guerras en Rwanda, Yugoslavia. Y, a ver, la Comisión allí tomó la decisión que violencia sexual no fue violencia política. Y dijo eso en su informe final. Dijo que la violencia sexual es violencia interpersonal, ¿no? Entre personas, es privada. Es privada. Ya, entonces, pero hubo algunos ONGs, sé que también algunos miembros que fueron encarcelados y tenían la oportunidad para observar y hablar con detenidos, especialmente adentro de la cárcel de los hombres. Y ellos hicieron un reporte sobre la violencia sexual contra el hombre. Y sabes que en este caso, solo en este informe chiquito, ¿no? Creo que el porcentaje de víctimas fue como 75% de todos los detenidos fueron... O sea, todos fueron torturados. O sea, todos fueron torturados. Claro, claro. Entonces, bueno. Y en Guatemala sí hay más datos y allí el patrón más significado es que la violencia sexual fue parte de un patrón, un intento de cometer genocidio, ¿no? Y eso es una gran diferencia con El Salvador o también acá en el Perú. Pero, ¿en qué sentido cometer genocidio? O sea, ¿en qué implicaba eso? Bueno, implica que ellos pueden judiciar estos casos como crímenes de genocidio. Claro, claro. Entonces, y cometieron la mayoría de los abusos contra las mujeres... Mujeres indígenas. Ya, y con... a veces con el intento para hacer... Mutilarlas. A veces o cambiar su capacidad de nacer, de hacer niños, ¿no? Ah, ya, ya. Pero, sí. Bueno, eso sí, claro. Eso ya es... bueno, eso también fue en Ruanda, ¿no? O sea, el tema de genocidio, ¿no? Y Yugoslavia. Hay pocas personas, pero hay quienes también sostienen que tendríamos que investigar más si en el Perú hay una relación, por ejemplo, entre la violencia política y las esterilizaciones forzadas, por la zona donde se hizo, por el tipo de público al que se buscó afectar, como una manera no solo de combatir la pobreza, que es súper afectado, sino también de controlar una población que en ese momento era calificada, tratada, homogenizada como terrorista en general, ¿no? Hay poca gente que hace ese vínculo, pero que lo hace, o con genocidio también. Pero lo que sí podríamos vincular es la violencia sexual, el conflicto armado y la violencia de feminicidios en la actualidad. Por supuesto. O sea, porque definitivamente hay... o sea, no solamente por el tema del patrón, digamos, de la similitud de acciones, sino también, me imagino yo, de la justificación. O sea, porque la justificación que estuvimos conversando en la mañana de la violencia sexual y de las violaciones masivas, ¿no?, a mujeres en el Perú, fue que los varones, soldados, policías estaban guardados, separados y tenían una sexualidad irrefrenable, de tal manera que tenían que desfogarse con las campesinas andinas, ¿no? Y eso, esa es la justificación que utilizan casi todos los oficiales para decir, ah, bueno, pues es que mi tropa necesitaba desfogarse. Sí, sí, bueno, ese es un estereotipo, prejuicio de género, ¿no? Pero lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuando documenta los casos como el de... el caso de una comunidad altoandina en Huancabelica, es que cuando hay una relación entre la violencia sexual y la instalación de bases militares, en el caso de esta comunidad, tenés una base que estuvo como 14 años en la comunidad, que entró a la comunidad con una estrategia de arrasamiento, que casi aniquila, y que allí se usó la... el uso de la violencia sexual fue sistemática y generalizada para controlar, humillar, someter a la comunidad, castigarlas por el supuesto delito... Y castigar a los varones que no pueden defender a sus mujeres. Exactamente, ¿no? Y se prolongó y se dieron otras formas de violencia sexual porque las mujeres, para sobrevivir, muchas terminaron haciendo vidas familiares, uniones forzadas con sus agresores, ¿no? Entonces hay... no se puede hablar de delitos comunes, de violaciones sexuales en la fórmula delito común, hay suficientemente... hay suficientes testimonios, un análisis adecuado del contexto da cuenta de que allí hubo una práctica sistemática generalizada de la violencia sexual. Bueno, pero esa es también una de las conclusiones de tu trabajo, ¿no es cierto? Claro, porque es... para mí es una locura decir que es violencia natural, ¿no? Los hombres tienen que hacer lo que hacen, ¿no? Porque la realidad es que hay bastante variación en quién cometió estos abusos y hay muchos que no participaron, ¿no? Entonces, incluso adentro de un equipo de soldados o cualquier... o unos de... unos agentes de la policía que no participaron, que negaron, ¿no? Entonces es una locura. Claro, es que eso también es importante de saber y de conocer, ¿no? O sea, el hecho de que haya habido un soldado que haya dicho no, o sea, yo no quiero participar de eso. ¿Y qué pasó a esta persona, a este soldado que rechazó? Sí, bueno, este tema en verdad me podría quedar hasta media noche conversando porque es un tema, bueno, que nos compete a nosotras las mujeres especialmente, pero a todas las personas que trabajamos en derechos humanos y yo en verdad sí quisiera que se involucren más varones, ¿no? Sobre todo jóvenes para investigar sobre estos temas y que no queden siendo solamente un reducto de estudios de género, de estudios de mujeres, sino que se conviertan en transversales para poder entender también la propia masculinidad y las propias ideas sobre la masculinidad que han circulado en nuestro país, ¿no? Y el daño colectivo, porque parecen que solo se hubieran dañado ya gravemente a personas, pero el impacto que tenemos como sociedad de que eso pase en nuestra sociedad es gravísimo y eso hay que seguir también descubriendo, ¿no? Bueno, muchas gracias María Isabel y Michelle por estar aquí esta noche y entonces nosotros quedamos con ustedes para el próximo miércoles aquí en Lo Justo. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, ¡A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, ¡Adiós!